El presidente Ollantumala llegó a Ica para visitar a los heridos e inspeccionar las zonas más afectadas por el último sismo. Acompañado por la primera dama, Nadine Heredia, el mandatario criticó duramente los denominados fondos de reconstrucción. El presidente Ollantumala llegó sorpresivamente a las zonas afectadas por el sismo en Ica. En Ica, Guiña, uno de los distritos más dañados por el movimiento telúrico de 6.2 grados, fue inspeccionado por el mandatario y recibió los pedidos de los pobladores. Aprovechó incluso para indagar sobre la salud de la niña que fue virtualmente aplastada por una pared. Por suerte, solo fueron traumatismos leves y fue internada en un hospital. Ollantumala habló fuerte sobre el fondo y los bonos de reconstrucción. Ahora habrá un estricto control. Lo que tenemos que hacer es usar mecanismos que permitan que el apoyo de la política de gobierno en lo que es la reconstrucción no se vaya a unos sinvergüenzas, ¿no? Nadie quiere eso. Lo que queremos es ayudar a la gente que realmente la necesita y el compromiso de esa gente que lo que se le dé va a ser utilizado en la vivienda, no va a ser utilizado en comprar más abarrotes para una bodega, ¿no? O comprarse un carro o una moto. También indicó que trabajará de manera muy estrecha con el gobierno regional. Una política de titulación de tierras a través del COCOPRI y a través del PEC, ¿no? Eso es lo que necesitamos hacer porque también, ¿quién es el responsable del terreno? Vienen varias familias, ¿no? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el dueño? Acompañado de Nadine, el mandatario también visitó la represa de Caracocha sobre el río Ica y ofreció el apoyo de las brigadas de ingeniería del ejército. Van a iniciar la tarea de la habilitación de veredas y pistas y de ahí vamos a traerlos acá para que entren a la tarea de remoción de escombros y de ahí pasar a la siguiente etapa. Finalmente, fue acompañado por las autoridades regionales ante el helicóptero que lo traería de vuelta a la capital. Un día antes, el ministro de Defensa Alberto Taroa y la ministra de la Mujer Ana Jara también recorrieron Ica y ofrecieron coordinaciones más cercanas con las autoridades del Comité de Emergencia ante la posibilidad de una inminente réplica de...